silencio, ya estamos en vivo, ok, muchísimas gracias con todos, estamos aquí otra vez en vivo, voy a compartir mi pantalla, y aquí te estoy saludando desde acá, hola, 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 ¿qué tal? Estoy aquí con mi ayudante, a ver dónde está el ayudante, ahí está el ayudante, muy bien, hoy en esta clase, en vivo, te voy a enseñar los degradados, pero antes de empezar a ir con la clase, te voy a contar un poquitito acerca de la historia de los degradados que tiene el ilustrador, los degradados nacieron prácticamente desde la versión 1 de ilustrador, y lo dejaron ahí, ok, hubo una pequeña mejora en la versión 2014, pero que fue muy interesante, o sea, como para refrescarla, y la última actualización fue 2019, perdón, la versión fue CS4, no, 2014, mil disculpas, sí, estoy, estoy un poquitito, un poquitito, este, emocionado por salir en vivo, ¿no? fue CS4, año 2008, tuvieron que esperar 11 años para hacer una mejora a la herramienta de degradado, vamos a ver si estoy en vivo aquí, pues sí, estoy aquí en vivo, ok, entonces, me indican si en producción estamos en vivo o no estamos en vivo, sí, a ver si es que estás compartiendo mi pantalla, si me estás viendo ahí, si estás viendo ahí, por favor, ok, así estamos entonces, en este momento estoy moviendo el cursor, me alcanzan a ver en el monitor, estoy moviendo el cursor, estoy moviendo el cursor, sí, ¿no es cierto? ok, estamos ahí, bueno, vamos ahí, esto es lo que vamos a hacer, en la parte derecha te lo voy a explicar, muy bien, aquí estamos con nuestra, con nuestro pájaro terminado, esto es un redibujo vectorial, que lo hice obviamente con la herramienta de la pluma, entonces, ¿qué te recomiendo? mira, clic y arrastras, para seleccionar todos los objetos, obviamente los objetos tienen que estar no agrupados, sino libres, ¿no? voy a poner control Z, y otra cosa importante es que, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? mira, clic y arrastras, y en la parte inferior, o si no lo tienes activado, el degradado en la barra de herramientas, aquí en la parte inferior, control Z, lo vas a buscar aquí en el panel de muestras y vas a activar el degradado, más o menos te va a quedar algo así, ¿ok? me gustaría, mira, con el objeto seleccionado, con clic y arrastrar, que le quites el color de trazo, ¿ok? para que quede mucho más, mucho más interesante, voy a hacer un zoom aquí, control barra espaciadora, clic y arrastrar, selecciona este objeto, clic derecho, y voy a enviarlo detrás para que puedas ver los objetos que están ahí, muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ah, algo súper sencillo, vas a seleccionar solo un objeto, ¿sabes, José? solamente vas a seleccionar un objeto, te vas al panel de degradado, que está en la parte derecha, si no lo encuentras al panel de degradado, te vas arriba a ventana, y vas a poner degradado, o se atajo de teclados, control F9, o comando F9 en una Mac, ok, aquí, esta es la parte chévere, voy a hacer un zoom, ojalá se pueda apreciar en vivo lo que te quiero enseñar, estos dos opciones salieron en la primera versión de ilustrador, pero esta salió en la 2019, donde puedes editar con mayor tranquilidad los degradados, vas a dar aquí, como tranquilidad y con creatividad, entonces, al rato que tú das aquí, se generan dibujos, se generan puntos, y se generan líneas, te voy a explicar en qué consisten los puntos, mira, tú coges un punto, clic y arrastras, y puedes mover el punto donde está el color del degradado, es algo espectacular, por defecto vienen esos colores, o quizás otros, no te preocupes, si le das doble clic sobre el círculo que está ahí, vas a activar la herramienta de muestras, tú puedes cambiar de color, ahora sí se puede apreciar de una mejor manera, los cambios que quieras hacer, voy a repetirlo otra vez, doble clic aquí, no me gusta ese color verde, voy a poner un amarillo, y doble clic acá abajo, y quizás, esto es un problema que me está pasando, ya, luego lo voy a volver a enfatizar, ok, si das doble clic, y no te sale la, 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 la ventanita emergente del panel de muestras, te vas aquí al panel de degradado, y vas a dar doble clic donde está la otra muestra de color, se te va a abrir el selector de color, y ahora va a ser mucho más fácil realmente poder encontrar el color que necesitas, simplemente con clic, y con clic en ok, ahora, presiono barra espaciadora para moverme por el documento, voy a trabajar en esta parte que está aquí, con la flechita en ahí, tranquilamente, con un clic la vas a seleccionar, y ahora viene la parte interesante, ¿por qué? porque vas a elegir otra vez el panel de degradado, la otra vez el que está aquí, pero vamos a elegir líneas, hace un ratito, y por defecto viene puntos, ahora elegiremos líneas, ¿qué es esto? mira, te sale el, el cursor con un mouse, eh, perdón, con un mouse, perdón, mi disculpa, sale el cursor un círculo y un mouse, y el signo más, animal, das un clic aquí, otro clic acá, y se está generando esa curvatura de degradado, esto es simplemente espectacular para que puedas hacer este tipo de, de, de curvaturas, de predicciones, ¡qué increíble! digamos que no quieres este, este punto de degradado que está aquí, lo seleccionas y lo borras, pero antes de borrarlo, voy a editar, anda, anda, aquí, aquí, aquí hay un pequeño problema, vamos a presionar la tecla G, o la tecla B pequeña, otra vez la tecla G, damos un clic acá, doble clic para seleccionarlo, como te decía hace un ratito, si tienes problemas, doble clic acá, y eliges el color que estés necesitando, seleccionas con un clic, te vas aquí al panel de degradado, y vamos a elegir realmente el color que necesites, yo lo estoy haciendo un poco la puro, porque realmente, se necesita demasiado tiempo para terminar este tipo de trabajos, pues obviamente, pues en casa, con tranquilidad, lo puedes, lo puedes manipular de una mejor manera, y darle el acabado que realmente necesitas, ¿ok? mira, di clic en ok, y ahí lo tengo, con la flechita negra vamos a deseleccionar esto, o shift control a, para deseleccionar, todos los objetos que están seleccionados, que pueden estar seleccionados, muy bien, y que es lo que tendría que hacer, pues así, trabajar todo, absolutamente todo, este objeto, o este, este objeto que está aquí, ¿no? muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues simplemente me voy a dirigir aquí, para que veas el producto terminado, bajo ese concepto, pude desarrollar este objeto, o este pajarito, con estos degradados, realmente utilicé solamente tres colores, solo tres, ¿sí? un ratito, vamos acá, vamos acá, mira José, solo utilicé tres colores, y ahí puedes ver los resultados, y me demoré, obviamente, casi como una hora, eso sí, también hay que, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿ok? ahora, ya que tienes la idea presente, lo que yo te recomiendo, realmente, lo que yo te recomiendo, es seguir practicando, 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 otra cosa importante, es que en el fondo, también le apliqué los degradados, mira, ya lo vas a ver aquí, en este momento, voy a hacer un zoom hacia atrás, selecciono el degradado, voy a editar el degradado, y ahí puedes ver los puntos, mira, ve cómo los, con clic y arrastrar, voy a modificar los puntos, y mira cómo voy a modificar ese degradado, ¿ok? entonces, el fondo también está hecho, con este, con este estilo, ¿ok? espero que te haya gustado esta lección, no sin antes imitarte de todo corazón, porque el día de mañana, voy a estar dando, esta charla que acabaste de ver, sobre degradados, así, totalmente creativos, en el dos mil diecinueve, y a profundidad, el día de mañana, en Santo Domingo de Los Áchiles, desde las nueve de la mañana, voy a estar, eh, en la cámara de comercio, ahí ya se me duerme mi, mi socio, ya se duerme, voy a estar en la cámara de comercio, desde las nueve de la mañana, hasta las cinco de la tarde, enseñándote un taller, súper, súper gurú, de ilustrador creativo, así que te espero, ahí tienes el WhatsApp, llama en este momento, y diles, compadre, resíbanme un cubo, porque quiero que mañana me, vuelen el cerebro, porque mañana, mañana le vamos a dar con todo, viejito mío, a este ya le vuelo el cerebro, a ver, a ver, ya le vuelo el cerebro el tema, ¿ok? entonces, nos despedimos, chao José, chao muchachos, cuídense, nos vemos muy pronto, o mejor dicho, día de mañana, cuídense, y en vivo, también estaremos saliendo en este canal, chao.